Tome en cuenta que continúan los cortes escalonados a la circulación a través de arterias importantes de la Ciudad de México. Tal es el caso del eje central Azarocárdenas de la Avenida Doctor Río de la Loza. Ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comienzan a realizar cortes a la circulación. Comienzan a desviar los vehículos arterias aledañas, incluyendo las unidades de transporte público. Los trolebuses también están siendo desviados para sortear los bloqueos que permanecen en arterias como el eje central Azarocárdenas y la Avenida Juárez. Donde el grupo de trabajadores del Poder Judicial continúan con su protesta, continúan intensificando sus movilizaciones, realizando corte a la circulación a través de la Avenida Juárez. Lo mismo al cruce con el eje central Azarocárdenas. Hasta el momento, este grupo de manifestantes no ha recibido la respuesta esperada, así que van a continuar los bloqueos, van a continuar los cortes a la circulación en principales calles y avenidas de la zona centro. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.